Hola amigos, mi nombre es Duriel Martínez y hoy les quiero hablar sobre los beneficios del aceite de coco orgánico. El aceite de coco se obtiene a través del coco por un proceso que se llama extracción en frío o en caliente y se utiliza mucho para ayudar a crecer el cabello, a dar brillo, a fortalecerlo y a tratar la caspa. También es muy utilizado en problemas de acné, problemas de la piel, mejora las articulaciones y se utiliza para masajes corporales. El aceite de coco orgánico es comestible y se utiliza también para ayudar a perder peso y para combatir dolores de garganta y refuerza el sistema inmunológico. El aceite de coco es muy alto en yodo y por eso ayuda a perder peso, hay que saberlo tomar muy controladamente. El aceite de coco pues uno lo puede hacer de modo casero o lo puede conseguir en los centros naturistas. Les agradezco que hayan visto mi video y no olviden dejar sus comentarios y suscribirse a mi canal. Este es el aceite de coco. Soy Durian Martínez y gracias por ver mi video.